Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales. Una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta. En corriente alterna la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo fuego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias.